¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y buena vida se termina en acá! ¡Y ya no hay nada que pueda hacer! ¡Puedo estar con los fríos y así! ¡Pero da tiempo para pensar! No hay espereza en el mundo!" De la fortaleza en el mundo creen Las montañas se desvanecen ¡Y el aire se devi a mis pies! ¡Y el aire se insegne a mis pies! Cuál oobrico que el sol Pide la ayuda Para poder salir En este infierno Con la esperanza en este mundo frente, las montañas se desvanecen Y el aire se queman mi piel, y el aire diseñan mi piel Con la unicometo, mi negro ayuda, para poder salir de este infierno De este malito infierno que me quema Conectado, nacido guía, desde el mundo que me da la espalda No puedo nadar, se me desvanecer, con los brujas, con el infierno La furida perdigue, mi alma desagrada La furida perdigue, mi alma desagrada Mi alma desagrada Pero sigo, contra la tormenta Pero sigo, contra la tormenta Pero sigo, contra la tormenta Pero sigo, pero sigo Conectado a unas historias, con este mundo que me da la espalda Con el dorado, se me desvanecer, con los brujas, con los brujas, con el fracaso Naranjo, Johnny Paz no puede tocar en mi, así que... Las fuerzas de vida Los barrios, los portales ir acalucion Nosotros debuotros10, para el que caballar Acue pobre corazón Mentirita, policía Pero sigo, contra tu pescita La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias La soledad, intento buscar, y con sobre mí siempre está La soledad, intento buscar, y con sobre mí siempre está Percibiéndome Manipulándome Hay más palabras Hay más palabras Hay más palabras Para poder cantar Todo es de dolor Todo es de dolor Tanto los demonios de paz, para enfrentar calma Aquel pobre corazón Que nunca conoció La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias La maldita paz, por la culpa, de todas tus criterias